Hola, bienvenidos a la página de la Pastoral Claretiana de Jóvenes y Vocaciones. Queremos que sea un medio de comunicación y también un espacio de encuentro para la juventud claretiana y las personas que los acompañan. En esta página vas a encontrar distintas secciones. En la sección de los cuatro vientos tenés los mensajes de la Prefectura General de Jóvenes y Vocaciones. Si quieres estar informado con las últimas noticias claretianas de Pastoral Juvenil y Vocacional, haz clic en Buenas Nuevas. También puedes comunicarte con nosotros en esta sección de mensajeado. En la sección Movidos por el Espíritu encontrarás cartas vocacionales para gente inquieta, como tú, como yo, como vos, como ella. En el taller del artesano encontrarás herramientas y materiales para la Pastoral Juvenil y Vocacional. En la sección de Hablar el Corazón encontrarás retiros y materiales bíblicos para los jóvenes. Si quieres sentirte movido por el fuego y el espíritu, haz clic en esta sección y encontrarás canciones y oraciones que te motivarán para la misión. Mano de la obra se trata de experiencias de voluntariado misionero para jóvenes. Haz clic en JMJ más FC y te enterarás de todo lo que se está preparando rumbo a Panamá 2019, el encuentro de la juventud con el Papa. Y en la sección Apalabrados hay reflexiones de la Palabra de Dios para todos los niños. ¿Quieres ponerte en onda con la familia claretiana? Haz clic en el telar. Y para enterarte lo que dice el Papa, tienes que hacer clic aquí. Alterados por Cristo, encontrarás experiencias y vivencias en el seguimiento de Jesús. La sección El Padrito tiene pensamientos del Padre Claret y una intención para rezar cada mes. Visítanos en PJBSMF.org. Te esperamos.